Escuche mi contestación y verá que se someterá a una votación y habrá una votación, evidentemente. Pero dicho esto, esto no estaba en los programas electorales y por tanto hay un gran fraude electoral a la sociedad española por parte de Pedro Sánchez y sobre todo, una gran mentira, porque esto no es por la convivencia, esto es por la conveniencia, por la conveniencia de alguien que necesita siete votos para seguir manteniéndose en el poder después de haber perdido las elecciones, evitando la alternancia en la sociedad española desde el gobierno. Por lo tanto, creo que mi respuesta ha sido clara desde el primer momento en ese sentido y por tanto le ruego que la tenga en cuenta desde la primera palabra.